Gracias a Dios, les gusta mucho todo esto. ¿Y cómo se organizan, Lola? ¿Cómo se organizan? Porque tienes como marido a uno de los actores más guapos y perseguidos de México. El más guapo. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, no te puedo hacerlo, yo lo conozco de que era un bebé, mi querido Aarón, pero definitivamente, hace unos años en la revista Hola, tú dijiste que era súper celosa, pero ahora yo creo que ustedes, no sé si esta situación continúa así o ya lo dejas fluir más. Sí. ¿O nos lo robas cuando te lo llevas para Europa? No, 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 los celos son parte, lo que decimos con Aarón, lo decimos desde cuando nos encontramos y realmente sentimos que es realmente la bendición más grande, es... Lola, creo que te dejamos de escuchar un poquito, pero sí decías que... Los celos son tu pareja, no eres tú, o sea, sí, sí. ¿Me escuchan? No, Lola, se nos cortó un poquito, estratégicamente, cuando te pregunté de los celos, se nos cortó la señal, Lola. No, a ver, soy celosa, soy celosa si él me da motivos, ¿me entiendes? Si él es celoso, si yo le doy motivos. Exacto. Entonces no hay motivos nunca, porque como nos amamos... Eso es lo más bonito. Nos super cuidamos, o sea, no lloraron la pase mal, realmente. Claro. Y creo que él siente lo mismo por mí, entonces es algo que se da naturalmente, pero es también un hecho de inteligencia, o sea, si tú amas a una persona, cuídala, dale el máximo. Totalmente, excelente. O sea, protégela de que jamás esté mal, ¿no? Oye, Lola, y yo quiero saber, ¿cómo le haces para hacer todo? ¿Por qué eres actriz, madre, cantante, y estás además súper fit y te da tiempo de hacer todo? Por favor, dinos cuál es la receta. Secreto. Para que todo funcione. Gracias. Todas las mujeres tenemos ese... Yo creo que tenemos un super power que nos permite con el amor y la disciplina realmente poder hacer todas las cosas a la vez, con tanto amor y con tanto suceso también, porque somos... O sea, hay muchas mujeres que podemos ser madres, somos independientes en nuestro trabajo, somos esposas y cuidamos a nuestros maridos, somos hijas y cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestro público. O sea, yo creo que con grande gratitud, amor y respeto, todo eso que se dice es como un modo de pensar y de vivir. Claro. Lola, un beso, y aunque me van a matar todas aquí porque yo soy la única suerte con Argentina en el mundial, yo soy de Argentina, Lola. Yo soy contigo. Gracias, Lola, por estar con nosotros. Y a ustedes en casita también. Hasta mañana. Gracias a ustedes.